Como todos sabéis, hay cosas que pensamos en nuestra mente que nunca podemos decir en voz alta. Y mi pregunta es, ¿y por qué no por escrito? Soy de esas personas que les cuesta expresar de forma políticamente correcta, o de cualquier modo, lo que está sintiendo en su preciso momento. Nacemos, y al ir creciendo se forma nuestro carácter. Se desarrollan los temores, las virtudes y aficiones, las debilidades, todo. Así que no se nace siendo como eres en la actualidad moralmente hablando. Tu entorno te forma, te moldea, como quien moldea la masa para hacer la forma del pan. Yo, por ejemplo, soy la timidez en persona. No tengo nada en contra de la humanidad. Dicen que la única diferencia entre nosotros y un triste animal es que nosotros sabemos la diferencia entre el bien y el mal. La conciencia. Pero muchas veces pienso que en verdad todos llevamos un animal en nuestro interior. Somos realmente idiotas. Sí, cometemos errores y aprendemos de ellos. Nos ayuda a mejorar, a crecer como personas. Cuando me paro a mirar detenidamente a mi alrededor, me duele. Me llega un gran vacío en el pecho. Porque me doy cuenta de que todos en verdad somos unos incrédulos. Un gran número de personas en mi instituto, por temor a decir la verdad y a no sentirse aceptados, actúan como personas distintas a las que realmente son. Mi mayor temor también es la soledad. En mi mente, todo suena más poético. Pero las palabras te liberan. Eso también nos hace distintos. Necesitamos ser escuchados. La voz de toda una civilización necesita ser escuchada. No me gusta generalizar, porque no todo el mundo es igual. Hay una gran diversidad de personas, todos con sus sueños, sus frustraciones y gustos. Recuerdos. Constantemente buscamos la aceptación de los demás, para sentirnos mejor, para formar parte de algo. Pero los humanos estamos hechos para vivir en grupo. La vida. Exactamente no tengo palabras para definirla. Es una mezcla de feliz, amarga y dulce, como el café. Tiene sus altibajos y momentos de felicidad. Pero sin duda, lo sientes todo profundamente. Y eso es lo bonito, porque para apreciar las cosas realmente buenas, tienes que pasar por situaciones realmente malas. Cada vivencia, cada piedra que te encuentras en el camino, es importante porque te hace ser la persona que eres actualmente. Adoro la vida en todas sus facetas. Mi vida está llena de amor, por todas las personas que aprecio. Muchas veces no me doy cuenta, pero tengo mucha suerte. Siempre lo he tenido todo. Con los años que llevo viviendo y mi inexperiencia, me he dado cuenta de que la clave de la felicidad no es el dinero, sino sentirse bien con uno mismo y encontrar un sitio donde estés a gusto, donde puedas ser tú mismo sin importar las consecuencias. Y mi sitio está con mi familia y amigos. No importa la calidad, si es debajo de una piedra o en la gran ciudad. La clave está en estar donde estén ellos. No sé dónde me llevará la vida, si superaré todo aquello que tengo en mi mente. Pero lo que sí sé es que en mi pasado, presente y futuro, quiero ser feliz. Gracias. 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 Gracias.